Queridos compatriotas, queridos peruanos y peruanas, hemos hecho un alto en la sesión del Consejo de Ministros que tenemos todos los días miércoles en la mañana para anunciarles una buena noticia. El Ministro de Salud, Óscar Ugarte, acaba de firmar un contrato adicional para recibir 12 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Esto será entregado antes de fin de año, con lo cual completamos 60 millones de dosis para vacunar a todos los peruanos y peruanas antes de fin de año. Además, podríamos también empezar a vacunar a los millones de 18 años, ya que la vacuna Pfizer también está empezando a aplicarse. Y seguimos negociando para conseguir aún más vacunas para todos y para todas. Así, estamos trabajando en el Gobierno de Transición y Emergencia, creando confianza y generando esperanza para todos. Gracias.